Habrá que volver a repartirse los catiles en lugar de tiza. Jurao, tiempo. La vieja cisterna se desperezaba con sonar rugido en el preciso instante en el que André abría la puerta de la gran casa de campo por primera vez. La había descubierto hacía apenas un mes en una web de internet que se dedicaba a promocionar distintos lugares para ir a pasar las vacaciones o simplemente para desconectar del bullicio del diario. Desconectar. Esa fue la palabra que despertó en André a la curiosidad de averiguar más sobre esos lugares y sus ofertas. Pero nada llamaba a su interés de forma especial. Prácticamente era todo lo mismo. Hoteles, balnearios, distintos complejos turísticos. Estaba a punto de seguir con el trabajo cuando algo cautivó su atención. Encontró la fotografía de una casona que parecía estar perdida entre almendros algarrobos y campos sin fronteras. Llevada por un impulso, clicó en el enlace que había bajo la foto y encontró la descripción del lugar. Era una antigua casa de labradores que se alquilaba por meses. Lo primero que pensó fue que algo así no estaría al alcance de sus posibilidades. Pero sin dejarse abatir por esos pensamientos, anotó el número de contacto en un papel con la idea de telefonear al día siguiente. Desde entonces, nada había sucedido como la muchacha imaginara. El alquiler no era excesivamente alto. Y lo que a ella le parecía que iba a tardar meses en planificar, se fue organizando solo en un par de días. Lo único que sucedió, según lo previsto, fue el retraso que sufrió su vuelo. Pero en ese momento, mientras hacía rodar la llave en la cerradura, ya nada encortaba. El intenso olor a campo abierto, a naturaleza viva, producían un dulce y relajante efecto en ella. Y aunque el día, que había amanecido soleado, se estaba tornando gris por momentos, su alma permanecía resplandeciente ante la ilusión de esas tres semanas de paz por las que llevaba suspirando desde hacía mucho, mucho tiempo. La gran puerta se abrió suavemente. Y Andrea contuvo el aliento, mientras buscaba atientas algún interruptor con el que alumbró la oscura estancia. Al fin lo encontró, justo donde le había dicho el muchacho de la agencia. Al prender la luz, todo el aire que había contenido hasta entonces, salió en forma de intenso y audible suspiro. Sus ojos no daban crédito a la belleza que tenía delante de ella. Era una gran estancia con paredes de piedra vista, donde una enorme chimenea con un gran montón de leña estaba preparada para ser encendida. Justo a su lado, había un gran ventanal por el que podía divisarse el largo y ancho de las tierras y apoledas que formaban la finca. A su derecha, una hermosa escalera indicaba el camino hacia el piso superior, donde supuestamente estaban las habitaciones. En la pared de enfrente, un mullido sofá, lucía varios cojines bordados a mano, con bellos motivos campestres. Y frente a la chimenea, una antigua mecedora invitaba a sentarse en ella, para disfrutar de un buen libro en la vestida camilla que la acompañaba. Andrea pasó el resto del día entre las tareas de organización y acomodación y esporádicos paseos por las bellas tierras que rodeaban la casa. Al llegar la noche, estaba tan cansada y tan sumamente relajada que se acostó sin siquiera mirar qué hora era. Se sentía bien, liviana, tranquila. Por primera vez, desde hacía mucho tiempo, se sentía en paz. La joven dormía plácidamente sin tener conciencia del ritmo de su respiración, pero si alguien la hubiera estado observando, se habría dado cuenta de que su respiración se iba acelerando por momentos. De pronto, abrió los ojos y dando un brinco, se sentó sobre la cama. Bajo la mortecina luz de luna que entraba por la ventana, intentó descubrir qué era aquello que la había despertado. Pensó primero si podía ser debido a estar fuera de casa, pero no. A pesar de ello, se sentía tan tranquila como cuando se acostó. Su mente divagaba sola hasta que de pronto fue consciente de lo que la había despertado. Un rumor llegaba hasta ella con mucha suavidad. Entonces, aguzó el oído con la intención de discerne y la esencia y proveniencia de ese murmullo. Poco a poco, la melodía de unas notas de piano fueron llenando hasta el hasta entonces aparente silencio. Ya más tranquila, se acostó de nuevo y cerrando los ojos se dejó mecer por esa suave música. Más la tranquilidad que le embargaba fue cambiando con prontitud hacia una impaciente intriga. ¿De dónde perdoñan esas notas? En su paseo no había visto ninguna casa cerca. Ese pensamiento le hizo su piel y llenándola de una incontenible excitación la obligó a levantarse. No podía quedarse en la cama sin conocer el origen de esa melodía que a veces sonaba dulce y otras atormentada. Andrea cogió la linterna que había traído consigo y salió al exterior. Pero cuanto más se alejaba de la casa más débil llegaba a sus oídos esa penetrante melodía. Un pensamiento la citó con gran fuerza llenándola de una irrefrenable y creciente angustia. La música no podía provenir de otro lugar que no fuera la casa en la que ella estaba durmiendo hacía apenas unos minutos. Tal vez llegados a este punto lo más sensato habría sido recoger sus cosas y meterse en el coche camino al aeropuerto pero en lugar de eso apagó la linterna y dedicó unos minutos a acomodar su visión a las penumbras mientras intentaba aplacar en la medida de lo posible el descontrolado galopar de su corazón. Una vez hubo conseguido ambas cosas se acurrucó entre sus propios brazos y se dirigió de nuevo hacia la casa lentamente con mucha cautela. Estaba decidida a esclarecer hasta la más mínima incógnita sobre lo que allí sucedía. Ambos lados de la antigua puerta había sentos bancos de piedra. Andrea se sentó en el más pequeño de ellos situado justo al lado de la vieja cisterna que permanecía muda como entregada en fiel comunión a los callados suspiros de la noche. Haciendo acopio de toda su templanza se obligó a cerrar los ojos para sumergirse de forma consciente en esa melodía que lentamente había convertido su atormentado lamento en una dulce y vieja herencia. Transcurridos unos instantes se levantó y conteniendo el aliento entró en la gran casona dejándose guiar por las notas que la envolvían. A medida que ascendía hacia la zona de alcobas la música se percibía con más nitidez pero la belleza de la misma mantenía a Andrea en un estado de embeleso que la protegía de la consciente angustia que culnaba por apoderarse de ella. De pronto se encontró frente a una sencilla puerta de madera de la que no se había percatado en su primer recorrido por la casa quizá porque estaba pintada del mismo color que el resto de las paredes del gran distribuidor. Con mano temblorosa aferró el picaporte y lo hizo girar hasta que pudo oírse un tímido pic. Entonces empujó la puerta con mucha suavidad y el temor de ser descubierta mas no percibió cambio alguno en las bellas notas que seguían colmando los meandros del nocturno silencio así que cruzó el umbral. Una vez más tuvo que adaptar la mirada a las nuevas condiciones de luz ahora mucho más suave aún. Terminado el proceso pudo apreciar una estrecha escalera por la que cual infantil tobogán se deslizaban las notas de una nueva melodía. No podía parar no ahora que había encontrado el camino hacia esas notas y su piano así que empezó a subir los escalones. Ascendió lentamente con pie cauto con el corazón alocado y el alma serena con una sonrisa en los labios y el infinito enmarcando su mirada. La iluminación se elevaba con cada uno de sus pasos hasta llegar a mostrarse con dócil fulgor por entre las rendijas de una entreabierta puerta. La melodía sonaba triste ahora muy triste casi tanto como el llanto de un recién nacido. Andrea no pudo contener su impaciencia y con mucha cautela traspasó el umbral. Lo primero que vio fue la silueta de un pianista sentado frente a un bellísimo piano. La muchacha suspiró al ver que la figura estaba sentada de espaldas a ella y agradeció desde lo más hondo no haber sido descubierta.